¡Ah! ¡Y ya! ¡Wow! Acabo de ver comunidades de Chile de gamers tan, pero tan grandes, no lo puedo creer. Ahí en Chile saben hacer las cosas, en serio. Aquí no, aquí no hay comunidades, todos los Let's Players están regados, pero en Chile, coño, hacen juntas masivas, es un pedote ya. Ya son unos genes muy fuertes. ¡Ven querida, vamos a jugar! ¡Ja, ja, ja, ja! No me gusta esto del juego osado, pinche Ebetrol. A ver, vamos a jugar, ¿verdad? ¡Ah, pinche Ebetrol! ¡Ay, sí, ay, sí, vamos a jugar! ¡Cómo no! ¡Pinche Ebetrol! ¡Hola! ¡Soy Ebetrol! ¡Fuck Ebetrol! Sí, ¿por qué estoy de lado humano? Porque soy humano. Porque soy humano y porque tú eres una viliputa. ¡Fuck Ebetrol! Vamos a esperar que hagas un pinche dancita. Esto es tan sencillo. ¡Fuck! ¿Te bajé 111 nada más? ¿Qué va a ser ahora? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Fuck! ¡Fuck, bitch! ¡Ay, güey! Todo lo que tienen que hacerse es quedarse en las orillas del carrito. Y donde aparezca el juego, alejarse. ¡Uy, ternadera! No voy a haber hecho eso. ¿Por qué me importa? ¡Dive, bitch! Así es, tan facilita, nada más. Se le va por los aires y... ¿Sientes que tú de mañana sabes quién soy? Creo que voy a... Tocarte el culo. ¡No! 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 ¡Tus dedos son demasiado gruesos para entrar ahí! ¡Ahhh! 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 ¡Ya! Ni que te estuviera haciendo algo. Mira, ahí sí ya está haciendo algo. ¿Qué? Lo único que hace es que el caballo ya se muere y... Aquí hay algo extraño. Se acerca y... No hace nada. ¡Batallas blanco de Xbox 360! Normalmente son recuerdos. Pero como les iba diciendo... ¡Wow! Ese montón de let's players que hay en Chile es insuperable. Allá en Chile la gente es como que más chingona. Más así... Tranquila. No se meten tantos pedos de... Criminalística. Como aquí que... Acaba de ponerse un presidente de lo más ignorante. ¡Ay 88! ¡Ay 88! ¡Contéstame chingada madre! ¡Yo, yo motherfucker! ¡Hey daddy! ¡Yo motherfucker! ¡Yo! ¡Yo bitch! ¡Yo! ¡Yo bitch! ¿Por qué no estás en el concierto? ¡Ok! ¡Viene mi mamá! ¡Y se la llevo la tostada! ¡Yo! ¿Qué dijiste? ¡Viene con mamá! ¡Estuvimos juntos! ¡Yo, yo motherfucker! ¡Ahhh! ¿Querías juntarnos? Y que mamá fue al escenario y se enloqueció y... ¡Mamá se volvió loca! Fui también cerca del escenario y lo noté. Quiero irme a casa. Mamá no era ella misma ni ella ni nadie que estaba ahí. Ah, es que a todos los poseyó Eve. Y ya después se convirtió en parte... La ex esposa de Daniel motherfucker se convirtió... Y bueno, tenemos que evacuar la seguridad. Bla 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 bla. Y bueno, nos quedaremos y... Sin hacer nada. Hmm... Como que me recuerda a la policía de algún lado. ¡Oigan! Ave 88 que hice... No, pues... ¿Quién sabe, güey? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Dios mío! Tengo que ir por ella. Porque ella es la clave de todo. ¿Quieres pararle? Nah. Perdió a su Excel, güey. Voy a encontrar el 88. No te preocupes. Confío en él. Por algo soy gordo y rubio. You motherfucker. Daddy, you motherfucker. ¡Mira esa rubia que me dejaron! Todo es tan deprimente en este juego. Es tan oscuro y tan terrorífico. Todos se mueren. Todos sufren. Inclusive los niños. Daddy, you motherfucker, shit bitch. Me compraste unos converse rojos y no me gustan. ¿Te gustan los perros? Pues sí. Hay unos pastores alemanes muy bonitos aquí. Originales. Esos esnifadores chingones. Hmm. Ahora que me estoy dando cuenta. Todo el suelo está lleno de caca. Está todo café ahí. Todo... Horrible. ¿Cuándo vas a ver a Nueva York así? ¡Nunca! Bueno, siempre en las películas. Nueva York es la ciudad más devastada por... amenazas alienígenas, este... naves espaciales, este... monstruos de otros países... etcétera. No sé, pero todos los desastres naturales combinados y catástrofes ocurren en Nueva York. Pobre ciudad tan más puteada y maltratada. A ver, el poli le dice... A ver, no te voy a dejar pasar. Parece que tengo que encontrar un gato. Oh, ya he contratado con la policía cerca de este asunto. Ah. Uh, creo que no iré a ningún lado con mi inglés. El otro señor. Oh, eres chino. No, no, soy japonés. Eh... Oh, sí, este... Puedes hablar japonés. Chotatakene. Tardeska. Ah, soy... Maeda... Científico y... Bueno... Si no puedes hablar el lenguaje, reglésate a tu país. Oh, me estoy quemando por ser un maldito xenófobo. ¡No! Interesante. Pues ahora o nunca. ¡Uy! ¡Ja! Pinche xenófobo. ¡Nunca sea xenófobo! Con ningún habitante de ningún otro país. Si no saben que xenófobo... No es tenerle miedo a las tetas. Eso es... Ténganlo por seguro. Más recuerdos de un hospital. Pica, 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 putón. Pica, pica, pica el maldito puto me mierda, putón. Ahí está, ya. Los vecinos se me están quedando bien raro por estar grabando esta guía. ¡Me vale madres! Shut the fuck up. ¿Dónde estoy? Me... Oye, tú, japonés, me has violado. ¡Oh, oh, oh! ¡Finalmente te has despertado allá! ¿Y quién eres tú? Kunihiko Maeda. Soy un científico de Japón. El fue el que te encontró. Yo, yo. Hola. Es importante recalcar en esta situación que soy negro. ¡Oh, Daniel! Yes. Y de chocolate. No hay nadie. Es un pueblo fantasma. Ya todos se fueron. Solamente los policías están ahí. ¿Dónde está Eve? ¿Qué pasó con el pueblo del Central Park? Mmm... Ah, ven, está bien, pero... El resto de la audiencia... Bueno, desaparecieron. Se convirtieron en gelatina. Oh, puta madre. ¿Se aparecieron? ¿Fueron incendiados? Fueron derretidos en una gelatina y se convirtieron en una masa gigante. Ah... Yo, yo. Mi esposo estaba ahí, ¿sabes? Tienes que ser un poco más sensible. Eso es nuevo. Nada como esto ocurrió en Japón. ¿Japón? Un incidente similar ocurrió hace muchos años en Japón. Y no fue tan grandioso en escala como este. ¿Qué? Daros los detalles, Yo, yo. Es así. Todo empezó cuando la esposa de un científico se involucró en un accidente de auto. Los científicos trataron de cultivarles células madre para poder... No, células de riñón. Para mantenerla conviva. Y este... Los científicos les llamaron a esas células... Y... 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 Las células de... El... No, era el hígado o el riñón. No me acuerdo. Creo que era el hígado. Las células del hígado se multiplicaron y su mutocondria eventualmente... Del riñón, eran. Y eventualmente tomaron su cuerpo físico y... Después de adquirir el esperma de los científicos, Yves trató de dar nacimiento al último ser. ¿Un último ser? ¿Qué tipo de ser? Ah... Bueno... Ella... El ser que mutó de las células... Pues del riñón... No pudo mantener su cuerpo por mucho tiempo. Por cierto, antes de que el accidente de auto tuviera... Su esposa estaba registrada para que le donaran sus órganos. Así que después del accidente, sus riñones fueron trasplantados en una chica joven. Que... Ni Eve implantó un huevo fertilizado en la chica joven. Que... Dio nacimiento al último ser. Hmm... Estaba extremadamente interesada en esto y cuando... Vine a este laboratorio, creí que continuaría mi investigación. Y... Después de escuchar ese incidente, volé para acá. ¿Y... ¿Qué demonios está pasando aquí? Ah... Desearías explicarle más, pero... Eh... Son cosas de biología y les dará dolor de cabeza. Ay... ¿Estás bien? Ah... Si... Si... Pensé que un monstruo se te había tomado y... Pensé que era demasiado tarde. Ah... Cuando sentía... Algo dentro de mí se sentía como si estuviera... Ah... Sentías como si te estuvieras quemando, ¿cierto? No... Ella... Bueno... Ella es la única que no está siendo afectada. ¿Qué? Hmm... No... No lo entiendo. Creo que podría ser un monstruo como ella. Eh... ¿Qué estás diciendo, you motherfucker? No sé. ¿Qué tal si termino matándote? Ah... Cállate. Sabes que no. Por favor... Daniel... Ya no sé... Ya no sé nada. Así que, por favor, váyanse y aléjense de mí. Por favor. Oye, 88. Oye, 88. No soy necro más 88. Es... Por favor. Lléguenle. No sé ponerle sentimiento a una voz de mujer. Tendré que tener una mujer aquí al lado que supiera inglés para hacer todo esto. Sí, entiendo tu punto. Ah... Ah... Eh... Yo... Yo me voy afuera. Eh... ¿A dónde piensas que vas? Ah... Pasar la noche afuera. Eso voy. Si... A dividing. Aunque sea un monstruo no quiero matarte, Daniel. Por favor. No me lo perdonaría si te mato. Atechnic. Oh... No eres un monstruo, Aya. Yo yo, motherfucker. Eres mi mejor compañera. Ayaprea, estaré a tu lado siempre, Ayo88. Y si quieres algo más de este negro de cholo colate, eso lo llama Total, está vacío este cuchitril Pues ahí la vemos, yo yo, what the fuck Fuck Ah, ya se fue Cuando toqué a Eve, ese sentimiento era Maya Pero Maya murió en el accidente para auto con mi mamá No puede ser No puede ser